Bueno, este es un festival que es una novedad en la escuela, primera vez que lo hacemos. La idea es esta, queremos mostrar lo que se hace en la escuela. Ahí por ahí los medios de comunicación nos han tirado una re mala onda en los últimos años, en especial un medio muy local, que parece que es la única noticia que hay. Son malas noticias, ¿no? Violencia, cosas así. Entonces quisimos como cambiarle un poco la cara a esto y mostrar lo que hacemos en la escuela. Acá es una escuela re linda, como todas las escuelas públicas, donde pasan un montón de cosas. Así que armamos muestras de cada materia, por ejemplo el área científica, acá tenemos robótica, también va a haber una exposición de robótica, el área artística también armó muestras, tenemos una guardería artística para que vengan los chiquitos y las chiquitas y va a haber estudiantes que les van a enseñar a pintar, a hacer sus cuadros. Y va a haber también torneos deportivos, tenemos torneo de fútbol, torneo de volei y torneo de ajedrez. Y la idea, bueno, acá en el aula de comunicación vamos a tener un lugar de fotografía para que la gente saque fotos y después se las mandamos, que es lo que estemos trabajando en el taller. De hecho acá es una escuela que tiene una orientación en informática, que está buenísima, que ven hasta cosas como robótica, todo, y la gente ni sabe, capaz que la gente del barrio ni se entera. Pero bueno, la orientación está, está muy buena, es un título de técnico con el que uno puede también reparar PCs, reparar celulares, o sea. Así que tiene hasta su salida laboral el título, y bueno, es un título totalmente desconocido. A veces chicos vienen a la escuela y empiezan y no saben que tienen esa orientación. Así que también la idea es difundir esa orientación, que para nosotros es re importante, ¿no? Que se conozca y que se valorice. Veía que, bueno, va a haber música, vos decías que van a estar las distintas aulas con distintas presentaciones, imagino que cada curso va a tener como su lugarcito. Sí, van a tener cada uno su muestrita de las distintas áreas. Tenemos bandas invitadas, viene Manu Espinosa, tenemos otros músicos confirmados, viene Chimpay también. Tenemos también la banda acá de la escuela, nos acompaña La Viruta, que también es el que está trabajando acá en este espacio. Y va a haber mucho arte. También la idea era orientarla también para ese lado. Así que va a estar buenísimo. ¿Cuándo va a ser el festival? Esto es el miércoles que viene, miércoles 14, y abrimos las puertas a las 11 y cerramos a las 15 horas. A esa, convocamos a las familias. Y es para todas las personas que tengan algún familiar acá en la escuela, que sean del barrio, que se quieran acercar, la entrada es libre y gratuita, y es para todo el mundo. Y la idea es que vengan a disfrutar, a compartir un refrigerio, a ver una bandita.